Cámara, maestro. ¿Cómo es? Música, maestro. Pero bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Si ustedes son nuevos, yo soy Mexalex, la sueca en México. Y hoy vamos a hablar de Suecia. Pero antes que arrancamos, por favor, suscríbanse a mi canal, activan la notificación y sígueme en mis otras redes sociales. Chido. Cool. Hoy me voy a poner así como un poquito seria. Porque, no sé si ustedes saben lo que está pasando en Suecia, pero ellos ahí, en mi querido país, no están aplicando la cuarentena para nada. Decidieron irse por otro lado y por eso les quiero contar su historia de coronavirus. Porque en Suecia el coronavirus llegó oficialmente el 31 de enero de 2020, cuando una mujer regresó de Wuhan, China, y ahí tuvieron su primer caso, su primera contagiada. Luego no hubo muchos casos hasta marzo, cuando mucha gente regresaron de vacaciones de Italia y de Irán. Entonces, esto fue como el boom. Cuando de repente empezaron a tener muchos más casos, ahí se dieron cuenta de que eso está cabrón. Entonces, ¿qué hicieron los suecos? Empezaron ahí, el 11 de marzo, pusieron, no sé si hicieron una ley, pero ahí pusieron de que nadie pueda hacer reuniones con más de 500 personas. Ok. Todavía la gente sigue trabajando. Hay recomendaciones de que deben de trabajar desde sus casas, si es posible. Las escuelas de primaria y universidad y así ya lo cerraron. Todos los restaurantes siguen abiertos y pues las tiendas también están abiertas. La única cosa que el gobierno está haciendo o diciendo es que, por favor, sean responsables y respeta la distancia social. Tú tratas de decir eso a los suecos en primavera. Güey, llevan todo el invierno encerados en su casa y por fin estamos ahorita abril, mayo, primavera. Está saliendo el sol. ¿Sabes lo que los suecos hacen cuando sale el sol? Los suecos van, se ponen un bikini con 15 fucking grados y se tiran al parque a solearse. Eso hacen. Yo también lo hacía. Lo confirmo aquí y ahora. Pero regresando al tema. Ya sabemos cuándo llegó, que en marzo explotó, cuando la gente regresaron de Italia y Irán. Y ahí, el 11 de marzo prohibieron reuniones con más de 500 personas. Eso lo cambiaron el 27 de marzo cuando dijeron, ¡Uuuh, no te futa! 500 personas es un chingo. Entonces ahí reducieron el número a 50 personas. Recomiendan que las personas de arriba de 70 años se quedan en casa. Y pusieron restricciones, 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 restricciones. Si no es emergencia, nadie debe viajar y esa restricción va a durar hasta el 15 de junio. Y el gobierno de Suecia también se pusieron las pilas y sacaron ahí un paquete de emergencia de 27 billones de euros para apoyar a negocios para que no tengan ahí un crisis económico de que las empresas tienen que despedirse de mucha gente y así. Para que no quiebran. Suecia no aplicaron la cuarentena porque dijeron, nosotros confiamos en nuestra gente, ustedes respetan la distancia social. Y, ¿qué pasó? Hoy en día Suecia está con más de 20 mil casos confirmados. Tienen arriba de 2 mil muertos. Igual eso es un número que no suena tan cabrón. Tú dices, ah bueno, Italia está así, España está así. Pero vamos a comparar Suecia con, por ejemplo, Finlandia, que está ahí al lado. Y Finlandia tiene arriba de 4 mil contagiados y alrededor de 200 muertos. Noruega, a otro lado, tienen arriba de 7 mil casos y tienen igual alrededor de 200 muertos. Dinamarca tiene un poquito más, ahí arriba de 8 mil contagiados, pero los muertos están en 400. O sea, Suecia está en 2 mil. No sé qué va a pasar, eso de confiar en la gente. El otro día vi unas fotos que unas amigas poseyeron en Instagram en Suecia, en Estocolmo, que es como justo el momento de que ya está llegando la primavera. Los restaurantes están abriendo sus partes de afuera para estar sentados afuera. Y ahí van, los lugares están llenos. La gente está, ya sabes, 7 ounces of fucking wine. Ahí, al lado, al uno en otro. Y está cañón. O sea, ahorita mi mejor amiga ahí en Suecia, su esposo, se enfermó. Lo confirmaron que era coronavirus. Y no fue nada bonito, ¿eh? No fue como una influenza, nada más. Él tuvo problemas de respiración. Lo tuvieron que llevar a la emergencia dos veces. Ya está recuperado, ya no tiene el coronavirus tal cual, pero sigue súper cansado y desmadrado físicamente. O sea, ya no tiene energía para nada. Y lleva así un mes. ¿Ustedes qué creen? Por eso hice este video. Quieren escuchar su opinión. Porque aquí en México, ya saben, están... Al principio el presidente decía, ay, salganse a abrazarse y la, 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 la. Pero ahorita estamos todos en cuarentena y vamos a seguir hasta finales de mayo. Y ahora, ¡pum! Comentan. ¿Qué creen de lo que está pasando en Suecia? ¿Están locos? ¿O tienen razón que igual puedes confiar en la gente y así no va a afectar tanto la estructura económica? ¿La estructura económicamente? La estructura... Ya, ya me entienden. ¡Ay, ajá! La economía del país. Pues, ¿qué sería el día de hoy, verdad? Bueno, ya. Eso fue un update del coronavirus y cómo está pasando todo eso en Suecia. Así que, Mexalex, over and out. Pero antes de que se vayan, un like, un share, un comentario, pues, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!